Hola a todos y a todas y bienvenidos al canal de ROG1GAMERS Bienvenidos también a la que es mi primera review en solitario, ya que de normal hago las reviews con mi mejor amigo Y bienvenidos también a la que es la primera review de día, porque si, me he dado cuenta de que todas las reviews las hacemos de noche Así que, bueno, hoy vengo a comentar John Wick, la cuarta película y en mi opinión la mejor de todas Tengo que decir que me ha sorprendido, o sea, me esperaba que fuese buena, porque las de John Wick son buenas, sobre todo la tercera me encantó Bueno, las anteriores también, pero la tercera especialmente me encantó Pero es que esta me ha gustado aún más, sobre todo por el elenco, que es buenísimo O sea, vemos aquí a una gran diversidad de actores de artes marciales, desde Keanu Reeves, que es el protagonista Pasando por Donnie Yen, que la verdad es que hace un papel increíble, que me recuerda mucho al que hace en ROG1GAMERS De Chirrut Ingwer, vaya, porque es que es igualito, literalmente, o sea, un ciego con un palo, literalmente O sea, solo que pues en ROG1 tenía más un bastón, ¿no? Y la sensibilidad a la fuerza Y aquí tiene un bastón que es medio espada, ¿no? Tipo como The Kingsman, ¿no? Como la tercera película de Kingsman, que tiene un bastón igual, que es como una espada Pues así También Scott Hawkins, vaya por Dios, que es famoso por interpretar a Boyka, se llamaba así Boyka, Boyka, bueno, en fin, ya sabéis quién digo, ¿no? Bueno, a ver, es más famoso, o sea, es famoso también por otras películas, ¿no? Pero principalmente creo que es por esa gran película por la que se le conoce más, ¿no? Bueno, película que también es muy buena, que me encantó y en la que, por cierto, se le llama Stingford Y que lo han caracterizado tan bien en esta película Que no parece él, o sea, es que le han puesto un traje así en plan Bueno, traje, maquillaje y demás así en plan de gordo Que está ahí en plan de mafioso a lo Kingpin de Spiderman, ¿no? Es que es más puro estilo de Kingpin Digo, este tío lo coges y lo pones en Marvel y es Kingpin, ¿sabes? Y porque es que, vamos, luego cuando pelea y demás O sea, yo me esperaba que fuese el típico gordo Que está ahí de mafioso, ¿no? Y que luego sale corriendo, ¿no? Porque hay una escena en la que cuando John Wick coge la carta Y le corta el cuello Que yo no sé cuánta sangre tiene este tío Que le corta el cuello, o sea, le hace un Tajo de aquí a aquí Y el tío, o sea, que no se muere Yo no sé si es que no le llega a cortar bien, ¿por qué? Porque tiene ahí una capa de mantequilla que lo flipas Pero, oye, no se muere El tema es que sale corriendo Pero no tiene sentido el hecho de que salga O sea, no tiene mucho sentido el hecho de que salga corriendo Porque luego vemos que es un tío Que coge a John Wick y le mete de hostias Y que de hecho no es John Wick como tal el que lo mata Sino que él solo se cae O sea, intentando matar a John Wick Se cae solo por las escaleras Y vamos, se desnuca, ¿no? Pero bueno, hostia Lo han caracterizado súper bien El personaje, pues, literal es que se mueve O sea, que dice Se nota que este tío no es gordo Porque es que si no, no se movería así Y es que me ha recordado mucho a Kingpin O sea, literalmente El gordo mafioso que sabe pelear Y que resiste de todo O sea, el más puro estilo de Kingpin, ¿no? He comentado algo bien He comentado también a... O sea, me queda comentar también Por ejemplo Al nombre O sea, el nombre del actor No me lo recuerdo ahora mismo Pero sé que salía en 47 Ronin Pero bueno Que es el padre De una de las chicas Comprotagonistas, ¿no? Que si ya os habéis quedado Hasta el final de los créditos No sé, antes tenga poscréditos Veis que Básicamente va a vengarse, ¿no? O sea, es una escenita En la que, pues, el El personaje interpretado por Donnie Yen Pues va a ver a su hija Con unas flores Y La chica esta Pues va con Una navaja Que no parece tampoco La gran cosa No sé si Lo matan o lo matan Se deja como un fin al abierto No sabemos si luego En la serie Que van a hacer O En la próxima película Porque es casi seguro Que habrá otra película O sea Dicen que John Wick muere Pero Todos sabemos que no está muerto Y ahora comentaré por qué Pues no sé si es en la serie O en la próxima película Que Si se convencionará algo De que está muerto o no O sea De que ha logrado matarlo o no A ver Yo creo que no Yo creo que A lo mejor Consigue Darle una puñalada Y automáticamente El otro se defiende O sea Si tenemos en cuenta Que es Un peleador O sea Un artista marcial Experto Que Que se ha defendido Sin ver prácticamente Contra Decenas de tipos A ver Pues Sería un poco Incongruente Que ahora Llegué esta Y así de la nada Pum Puñalada Muerto No sé No sé Espero que no Que no lo haya matado Sinceramente Pero el final es abierto Es igual que con lo que pasó Con El Negro De la Segunda película Que es que ahora mismo Tampoco recuerdo el nombre del actor En la escena del tren Cuando John Wick Le clava el puñal En el pecho No le dice No te lo saques Vete directo al hospital O algo así En plan Cortesía profesional Le dice algo así No le devuelve la frase Que le había dicho antes Y básicamente Se nos deja Como Un final Ahí entre abierto Entre Llegó al hospital Y se salvó O se murió por el camino No se vuelve a mencionar Nada de ese personaje Yo creo que también está vivo En fin Mientras no se diga lo contrario Todos los personajes Están vivos ¿Vale? Pues bueno El personaje De Bill Skarsgård No se si lo he pronunciado bien Pero bueno El actor que interpreta It Todos lo conocemos por eso Villanazo O sea Lo hace de puta madre El cabrón O sea Es en la segunda saga Que le veo O sea La primera fue la de La de It Evidentemente No se si habrá estado en mar Supongo que si Pero Pero Coño O sea El actor se lo ha currado O sea Es en mi opinión El mejor villano Que ha tenido John Wick Hasta ahora Porque si hacemos un repaso Los de O sea El villano de la 1 El mafioso este ruso Es compañero de John Wick Pues Bueno Era como el padre Que 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 Quiere vengarse ¿No? Porque el tonto de su hijo Pues la ha cagado ¿No? En la segunda ¿Quién era el de la segunda? Ah sí El de la segunda Era Santino de Antonio Se llamaba O algo así Que bueno Un tipo que acababa De ascender a la altamesa Y que se la quería jugar A la hermana Para que En fin Bueno Quería jugarse a la hermana Para ascender O algo así En fin Pues tampoco tenía Mucho trasfondo ¿No? Al fin y al cabo O sea Ese Me pareció mejor Que el anterior Sinceramente Pero Pero Tuve un toque Un toque demasiado chulesco Que no me terminó De gustar ¿No? Y en la tercera En la tercera ¿Quién era el de la tercera? ¿Quién era el de la tercera? Bueno El de la tercera Era directamente Ya la altamesa ¿No? O sea En la tercera Estaba la tipa esta La chica rapada ¿No? Pero Ella no es la villana Principal En cuanto a que lucha Sino que es El El Otro Chico O sea El No sé si era Chino O japonés No me acuerdo Que era No me acuerdo Tampoco del nombre Del actor No sé que me he pasado Hoy con los hombres De los actores Que bueno El chico que tenía Pues dos aprendices ¿No? Que por cierto Esos aprendices Eran la hostia Y Ese ya me pareció Incluso mejor Que el de la segunda Y este Me ha gustado Incluso más ¿Vale? Este Villano Porque es mejor Que la chica De la De la película Anterior ¿No? Y por fin Vemos que John Wick Mata a alguien Que es como tal De la alta mesa O sea Sin contar Al de la segunda Que estaba Pues ahí A ver si O sea Realmente No sé Si llegó a ser De la alta mesa O no Estaba como ahí Porque quería Jugárselo a la hermana O algo así Para obtener El puesto De la alta mesa ¿No? Que por eso Contrata a John Wick ¿No? Para que la mate En fin Pues eso Que me acabo de quedar En blanco Es típico de mí Así que Quería comentaros El hecho De por qué John Wick No está muerto Y es lo mismo Que lo de la tercera A ver La tercera Ya si nos deja Más entrever ¿No? Porque Pues cuando dice Que John Wick Ya no está Donde ha caído Pues ya se deja ver ¿No? Como que se ha levantado Y se ha pirado ¿No? Pero aquí Te lo dejan caer Dos veces En la peli La primera Es cuando dicen La única forma De que dejen De perseguirte Es Que estés muerto ¿Vale? O sea Solo lograr ser libre Cuando estés muerto Básicamente ¿No? Y ahí Es cuando ya Te empieza a sonar Un poquito Y luego Al final Cuando están Delante De Que es la lápida O la tumba O lo que sea Eso Cuando están Los dos Los dos Wilson Y el otro Que no me acuerdo Del otro Bueno El rey Lo vamos a llamar El rey Así como le llamamos Cuando están Wilson y el rey Frente a la tumba ¿No? Y el rey Pregunta ¿Dónde crees Que se habrá ido John Wick Al cielo O al infierno? Y le responde El otro Así en plan Una mirada Sonrisona ¿Quién sabe? En plan Tú ya sabes Dónde está Y no hay En ninguno De los dos Sitios ¿Sabes? Y el otro Empieza a descojonarse Como diciendo No está vivo O sea No está muerto Cabrón ¿Sabes? O sea Ahí indirectamente Le está diciendo Que no está muerto Y el otro Se le escojona Precisamente por eso ¿Sabéis? O sea Yo creo que esto ha sido Un fingir La muerte Porque a pesar De que la alta mesa Ya les va En teoría Le iba a dejar En paz Todos sabemos Que al fin y al cabo Querían ver muerto A John Wick Y que Alguien iba a reemplazar A ese tipo O sea Al malo malote De esta película Y ya no solo ese Sino cualquiera De la alta mesa Pues Iba Iba a querer Matarlo ¿No? Entonces Lo que yo creo Que va a pasar Es que En la próxima película Todos creerán Que John Wick Está muerto Y John Wick Irá en secreto En plan ninja A cargarse A todos los de la alta mesa Que es lo que dice En esta película Que tiene planeado hacer ¿Vale? Porque cargándose A los de la alta mesa Y a prácticamente Todos los continentales Pues Serán libres ¿No? Ya no estarán sujetos A ese Poder Que prácticamente Es supremo En En el universo De John Wick ¿No? Es que La alta mesa Es prácticamente Como Dios ¿No? Luego también Hay algo Que no me queda claro Y es que Al principio De la película Cuando está En el desierto Y mata Al tipo este Que está ahí Pues en medio Del desierto ¿No? No me queda claro Si ese es un sustituto Del Del No sé si se llamaba Bueno En fin Era una especie De tipo Que estaba por encima De la alta mesa En la tercera película Evidentemente Aquí es otro ¿Vale? No sé si será El mismo O sea Que tendrá El mismo cargo O será Algo distinto No lo sé Pero Pero Pues eso Se me ha quedado Como un poco Ahí En fin No sé No sé si tengo Algo más Que comentar Habéis podido ver Que Cuando hago Las reviews En solitario Pues duran Mucho menos ¿No? Porque Cuando está Mi compañero Nos enrollamos Muchísimo más De hecho Tenemos que Empezar a hacer Las reviews Más cortas Porque Antes las hacíamos Más cortas Y ahora siempre Nos enrollamos Demasiado Y nos acaban Durando demasiado Las reviews No sé No sé si me queda Algo por comentar De la película Ha sido La que más me ha gustado De De las cuatro Y bueno Mi escena favorita Sin duda alguna La del aliento Del dragón O sea Cuando Cogen ese plano Desde arriba En plan Videojuego Antiguo ¿No? Que ibas manejando Al personaje Desde arriba ¿No? De hecho Me recordó un poco Al videojuego De la liga de la justicia Del 2006 El Justice League Heroes De la PSP Que Que es el personaje Los personajes Se veían prácticamente Si ¿No? Desde arriba Y tú los ibas manejando ¿No? Pues me recordó Un poquito a eso Y es que Es una pasada Esa escena O sea La escopeta esa Cuando disparan Por primera vez En Con el aliento Del dragón Los tipos estos Que lo tenían Originalmente ¿No? Que iban a Intentar matar A John Wick Con eso Ves que es un arma Super potente ¿No? Y luego La coge John Wick Y empieza a cargarse Ahí Dejendo Guau Pero es que Una pasada Una pasada Porque es que Los disparos De esa arma Molan muchísimo O sea Y encima Con el plano Ahí desde arriba Y todo Como va pasando De la habitación A la habitación Que eso parece Un laberinto Hay un tipo Que es que Esto me dio Que el capullo Se estaba Enciñerando ¿No? Y o sea Pasa de De la habitación En la que estaba John Wick Da toda la vuelta ¿No? Y John Wick Se mueve a otra habitación Y el gilipollas Vuelve a aparecer En la habitación En la que Se ha movido John Wick O sea Ya es O mala suerte O sea Gilipollas ¿No? Y bueno Otro puntazo De esta película Ha sido El perro El perro O sea A ver Eso lo han cogido Un poco De la anterior Porque con la anterior El tema de los perros Les funcionó muy bien Les había quedado En la anterior Pues eso Algo increíble Porque consiguieron Estenas Que ninguna Estaba hecha Por CGI Igual menos Creo que ninguna Estaba hecha Por CGI En la que Los perros Hacían cosas Increíbles Y esto ha sido Básicamente lo mismo Pero un poco Más cachondeo ¿No? En plan El tema de ¡Huevos! ¿No? Al final también Cuando 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 se cargan Al puto Cansino este Que por cierto Está a punto De matar a John Wick En una En una escena ¿No? Y que se salva Gracias al perro Cuando luego Vamos El perro Se le vea en la cara Es que es en plan ¡Ah! No puedo Este perro Me ha ganado Este perro Me ha ganado ¿Sabes? Me ha gustado este perro Más que los dos De las anteriores ¿Por qué? Porque con este perro Empatizas más Los dos de las anteriores Si bien podían verse Más espectaculares A la hora de De lo que es la batalla ¿No? Con este empatizas Mucho más ¿No? O sea Me ha encantado Me ha encantado Y la relación Que tiene con Con su dueño Increíble Sinceramente Y que por cierto Se pelea Se pelea El que es el dueño El chico este negro Con John Wick Y parece que a John Wick No le cuesta mucho Derrotarlo Tampoco ¿No? Es un poco Algo que me ha chocado Un poquito ¿No? Pero bueno Yo esperaba que le diese Más pelea Pero bueno En fin A ver Convenientemente También hay que decir Que en esa escena Precisamente el perro Estaba lejos ¿Vale? Yo creo que De haber estado El perro cerca La cosa habría cambiado Pero bueno Las cosas como son ¿Vale? En fin No sé si me queda Algo más que por comentar Creo que no Ah bueno La muerte Esto yo no sé Si ha sido una premonición O algo Pero la muerte Del conserje negro También vaya Ostras Es que se ha muerto En la película Y prácticamente Se ha muerto A la par En la vida real El actor O sea Creo que O sea Cuando yo vi la noticia Se desconocía La causa de la muerte No sé si ahora Ya se sabrá o no Pero joder O sea Es que ha sido Prácticamente Una premonición ¿No? Espero que en la próxima Película al menos Le hagan un Un tributo O algo ¿No? En esta peli Pues Sale un Como si fuera Un No un funeral Exactamente Sino que Estaba pues Wilson Enfrente de su De su nicho ¿No? Y Pues básicamente Diciendo que Quiere venganza Y demás ¿No? Pero No sé si eso ya se podría considerar Como un tributo También al actor O O veremos En la próxima Pues eso Como hicieron con Black Panther Que tardaron años Pero al final lo hicieron Pues Un tributo al final ¿No? En plan Dedicado al Ta 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 Que tampoco me sé el nombre del actor Es el nombre de todos los actores del mundo Lo siento En fin Pues eso La única escena Que se me ha hecho un poquito pesada Es la escena de los cristales O sea De la habitación de cristales ¿Vale? En la que Joder No paraban de aparecer Tipos de todos los lados Tío O sea Es que ni en el Call of Duty Te salen tantos por todos los lados ¿Eh? Jurao O sea Me cago en la puta Estos tíos Se spawnean Literalmente Tienen un spawn ahí Como en el Minecraft Y es que salen de todos los lados Tío O sea Algo que no me cuida tampoco De las películas de Young Week Es que Los tíos Nunca se acaban Nunca Nunca Para cada película Hay más O sea Es en plan Te has cargado ya Toda Nueva York Tío ¿De dónde vienen los demás? Bueno Ahora Claro O sea La película se desarrolla Básicamente aquí en París ¿No? Con lo cual Pues con eso se puede justificar ¿No? París Porque está Bueno Francia Está Cerquita de España Vaya No sabéis Que se estaba rodando ahí la película En fin Quitando esa escena Que es un poquito No pesada Porque no se hace pesada O sea La acción De Young Week Que es increíble Saber pelar a Young Week Nunca se hace pesado Porque es que El tío Es la hostia O sea Sus escenas de acción Son las mejores Las cosas como son ¿Vale? Pero Sí que es un poquito larga ¿No? Y tampoco me convence El hecho de que Young Week También haya tenido La oportunidad De matar A Al personaje Que es Que es interpretado No por Por Donnie Yen ¿No? En plan Cuando está pasando Por el cristal Que está ahí tocando Con la varilla Pues Young Week Tiene la pistola En la mano Pero no le dispara No le dispara Porque Porque Se ve que tiene Sentimientos encontrados ¿No? Porque es Su antiguo Su antiguo amigo ¿No? Su viejo amigo Y Luego pues Él Prácticamente Le devuelve El favor ¿No? Pues cuando Está en las Tengas de las escaleras ¿No? Le ayuda a subir ¿No? Básicamente O sea A pesar de que Es su rival En ese momento Le ayuda a subir En fin En fin Me ha encantado Me ha encantado Lo he dicho ya mil veces Pero me ha encantado Esta película Tengo que decir también Que me encanta también El desarrollo Que ha tenido El personaje de Donnie Yen En esta película Es mejor Que el que tuvo El otro chico oriental También es que No me acuerdo Del nombre De ese actor Sé que se parece Mucho a Jet Li No sé por qué Se me hace muy parecido A Jet Li Pero en fin Me ha parecido Un mejor desarrollo Sinceramente Porque el anterior Simplemente quería matar A John Wick O sea Para ponerlo a prueba Y a ver si podía matarlo Y demás ¿No? O sea Era como algo más No personal Pero simplemente Quería matarlo ¿No? Aquí hay un mayor trasfondo Que Que Lo han desarrollado mejor Que el personaje De Donnie Yen Pues Lo hace Al fin y al cabo Por su hija Y demás Y eso es algo Con lo que el propio John Wick Llega a empatizar Y al final Se deja pegar un tiro Al final ¿No? Para engañar Al personaje O sea Al mafioso Interpretado por Bill Skargar ¿No? Y que el otro Se confíe básicamente Y cuando tiene la oportunidad ¡Pas! Tiro a la cabeza Además por el estilo De como fue también En la segunda película ¿No? Que casualidad Que a todos los de la La alta mesa Los mata de un tiro a la cabeza Vaya por Dios Pero en fin Lo voy a dejar por aquí Le voy a dar sin duda Sus cinco estrellas Le voy a dar un nueve ¿Vale? No le doy el diez Precisamente por esta escena Que se me hace un poquito pesada Y por algunas cosas Y por algunas cosas Que no me terminan De convencer Como que por ejemplo Pues en la escena De 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 los cristales ¿No? O sea Y Joder Cuando está pasando El personaje de Tony Muy bien por el cristal También Y No sé Algo Algo que Que también me está diciendo ¿No? Que no Que no es una película De diez Porque podría haberla mejorado Podría haber sido Un poquito mejor ¿No? Pero está muy bien Sin duda La mejor De las cuatro Y sin más Pues por aquí lo dejo Como veis He tenido que desarrollarme Yo solito Esta vez ¿Vale? ¿Por qué? Porque pues Mi compañero No ha podido estar En esta ocasión Así que Pues eso Dejadme vuestra opinión En los comentarios Que por cierto Quiero preguntaros algo ¿Qué cojones Os está pasando Con la película De Shazam 2? Que subimos esa review Hace como Tres días Y joder O sea Es que está teniendo Una burrada de visitas O sea En solo tres días Hace sido Con diferencia La review más vista De nuestro canal No sé No sé Cada día me sorprendéis más Oye Like, suscribiros Activa la campanita Para ver si este año Llegamos a 200 suscriptores Y Pues eso gente Un saludo a todos Y a todas Y adiós